Así que bueno, desde la trochita muy contento por recibir la gente, muy contento por haber sido seleccionado por estos funcionarios para copiar nuestro servicio. Ellos volverían desde cero a tener su servicio, así que bueno, han elegido la trochita para ver cómo trabajamos acá y nosotros obviamente muy gustosos de recibirlo. Las preguntas, las consultas eran técnicas, administrativas, taller, ¿a qué apuntaban? ¿Al esquema turístico? Especialmente al esquema turístico. En la primera etapa que va a ser el tren de Jujuy se habla de un trayecto de 40 kilómetros netamente turístico que tiene como estación de llegada La Quiaca. Así que es un proyecto bastante ambicioso, muy ambicioso, la verdad que bueno, que desde acá muy contento por el trabajo que se está haciendo. Nosotros veíamos y visitamos las páginas del gobierno oficial de Jujuy donde se veía la inversión que se ha hecho en Ferrocarril y la verdad que es una muy buena noticia para toda la familia ferroviaria. El asesoramiento que buscan más que nada es asesoramiento turístico, así que bueno, en el día de mañana, si Dios quiere, vamos a estar recibiéndolos de nuevo para mostrarles cuál es la estrategia de trabajo que tenemos también con el museo y demás. Ellos pretenden recuperar alrededor en una primera instancia de ocho estaciones que se encuentran en total estado de abandono, así que vamos a mantener una relación, vamos a intercambiar también metodologías de trabajo y todo lo que sea materia turística para que la Torchita también pueda ser difundido en ese ferrocarril y acá en la Torchita poder también difundir el ferrocarril de ellos. Cambiando de tema, llamó hoy la atención que se hizo una salida extra en un lunes, poco habitual que un lunes salga la Torchita. Sí, así es. Gracias a Dios hemos tenido las últimas salidas totalmente repletas, muy satisfechos por el trabajo que se viene haciendo desde el área de turismo acá de la Torchita donde estamos difundiendo. El fin de semana estuvimos en la localidad de Comodoro exponiendo la Torchita este fin de mes, el 27 al 3 de noviembre. En noviembre vamos a estar visitando también la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, vamos a ser partícipes en lo que va a ser la Feria Internacional de Turismo, así que ese es nuestro as de espada, nuestro fuerte es ahí porque es donde tenemos la mayor cantidad de visitantes de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a estar allá difundiendo la Torchita, vamos a llevar una buena presentación, unos buenos videos también institucionales para que se difunda el servicio como corresponde. Y lo que va a ser aproximadamente en esa fecha también vamos a estar reuniéndonos con los operadores turísticos que son los que nos traen los charters extranjeros. Así que va a ser un mes con muchas novedades positivas y esperemos que los resultados se den en los primeros meses del año que viene y podamos recibir ya los primeros charters.